Bienvenidos, ahora comienza el desayuno en 5 minutos. Preparados, listo. Este es el paso, vamos, vamos, eso, vamos, vamos, dos, tres, vuelta, vuelta, vuelta. Estamos listos y preparados porque vamos a comenzar el desayuno en tan solo 5 minutos. Y arrancamos entonces, en 3, 2, 1, por un lado la fototerapia a cargo de nuestra queridísima Nicole Rosal. Oiga, venga, pero la va a poner a ser muy buen, estando en su día. Un fútbol dedicado a todas las mujeres con una leche de avena, estevia, hielito y piña fresca. ¡Qué rico! Por otro lado, ¿qué hay por el otro lado? Si en algún momento se secó el pancito, tenéis este truquito. Un poquito de agua, algo para no tocar directamente y generar un poquito de vapor. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¿Para qué? Para que pueda envolverse, enrollarse. Exacto, para que vuelva la elasticidad porque se ha secado. La otra es, si están ahí... ¿Qué es eso? Esto es un poquitito, no. De yogur griego por mostaza. ¡Qué rico! Es muy Ricardo esto. ¡Ah! ¡Ya, ya! ¿Quién es Ricardo? Ricardo, el primo de Raquel. Un saludo a Raquel y a toda la familia de Raquel desde Camiri. Un saludo a Raquel. En este miércoles, mitad de semana, en el desayuno de tan solo cinco minutos, festejamos a todas nosotras, a todas las mujeres en este día especial. Claro que sí. ¿Ves a cuándo va a volver Raquel? Ya se la extraña por acá. Raquel... Le quedaba educación física. ¿Ya? Mira. Muy bien, ahí está. El quesini y ahora el... El jamóncini. Jamóncini. Jamón del medio. Así le decían al mundo el otro día. ¿Estás acordando? No. No, yo sí me acuerdo. Miren este juguito. Hola, la parís. Voy a servir acá para que ustedes lo puedan ver. ¡Qué sicura! Me encanta la espumita. ¡Qué cacurada! Ah, háganlo en casita para que no deseen que estemos haciendo nosotros aquí. Miren, ahora con la lechuguita lavada, bien ellas, hagan esto, señora, señor, sáquenle lo oxidado. Y en este caso, por hoy, esta, la parte del troncito, no la usaremos. No significa que no sirva para nada. Hoy no se usará. ¿Para qué? Porque no queremos generar en nuestro rol, no queremos generar en nuestro rol, algo que esté demasiado crocante y no nos permita enrollarlo, como decía el mundo recién. Y le da un toque fresquito a la lechuga, ¿no? Mirá, mirá la frescura. No hay mejor cosa que la frescura de una lechuga. Por eso la expresión, que estoy fresco como una lechuguita, me encanta. Ajá. Ahora, lo que van a hacer es... Amanece fresco como una lechuga. Ahí se volaron las lechugas, venga. Árrela, ahí, árrela. No, se ve el viento. ¿Por eso? Ya. Ya. Las volvemos a su lugar y con un trapito limpio hagan esto. ¿Eso es para qué? ¿Para secar? Para aplastarlo. Es para generarle la presión para luego poder enrollar despacito. Hasta ahí, despacito. Lo dejan ahí. ¿Por qué? Mirá acá. Yo ya estuve haciendo algunito para que lo vean de bonito que quedan. Ya, perfecto. Lo podemos poner dentro de las temáticas... Hagan la mano. Lo vamos a decir en inglés como en el nombre técnico. Le llaman finger food para comer con las manos. Con los dedos. Finger food. Entonces, ideal para invitar a alguien baratito. Lo voy a ir llevando por un lado. Córreme eso del mundo, por favor. Y todavía tenemos... Un minuto con treinta y nueve segundos. Estamos excelentemente de tiempo. Así se dice, excelentemente. Voy a hacer unos cuantos más. Sí, extrañamente estamos excelentes de tiempo. Acaban de ver al mundo cómo ordenó mis cosas. Claro. Acá, vení, mira. Ahora que tengo tiempo... Todo lo puso ahí. Mira, la voz se parece. Miren eso. Yo fui más delicada. Él lo jaba. Yo se vení para acá. Yo soy el mundo. Sí, porque en Miami... Y ahí están todos sus utensilios, por si acaso. No importa. No importa. No importa. Yo soy un ángel más gracioso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos muy bien de tiempo. Ya listo el desayuno. Hágalo en casita también. Ustedes dediquen algo delicioso a las mujeres en su día. A las niñas también. Venga, se puede. Me puede llevar un tanque de risa. Pero ¿saben qué? No faltó la salida. Lo que le está haciendo él en este momento es la mejor terapia que uno puede recomendar. Siempre es feliz. Siempre hay que reír y reír. Genera un montón de cosas eléctricas impresionantemente beneficiosas para la salud. Pero risa la buena, no esa risa burleca que puso Chinito ahorita. Esa es la risa de Raquel. Ay, risa burleca. Seguimos haciendo más. Hay muchos invitados esta mañana. Ahora sí que 16 segundos nos queda el desayuno. El tiempo fue lo suficiente. No, no sobró todavía. ¿Qué te pasó? Venga, qué raro. ¿Qué pasó? Me bañé. Está inspirado. Anoche me tocó el baño. Después de todo lo que le pasó, fue el baño. ¿Cuánto tiempo? No, no sobró a su día. Sin embargo, no me olvido. Alexis, tienes que cumplir. La gente escribió ayer. Sí. Terminamos. Terminamos. Hay que degustar. Y ayer que al mediodía tenemos algo genial. Vamos a volver con pastelería. Así que me voy a meter de lleno en preparar mi horno. ¡Belicioso! 180 grados centígrados. Vamos a poner el convector. O sea que la temperatura quiere a través de su ventilador y sea completo, envolvente. Claro que sí. Ya está bien. ¡Qué espectáculo, Benja! Y le vamos a poner unos 10 minutos para que empiecen a precalentar. Y usted, señora, ¿sabe dónde saque esto? Y a esta hora de la mañana, Benja, yo les voy a dar un muy buen consejo. Porque si usted está cansada de buscar calefón por aquí, extractor de cocina por allá, sartenes, masa, calle, aire acondicionados, por otro lado, en Coin.com tenemos todo. En un mismo lugar con nuestra campaña Equipa Tu Hogar ahorras más de 400 dólares. ¿Cómo? Sí, Nicole, ahorras más de 400 dólares. Y no te olvides todo el servicio técnico y asesoramiento de primer nivel. Coin.com, 12 años de experiencia y calidad. Visítanos en The Sync Center local número 2 y búscanos en nuestras redes sociales como el Facebook, en Coin.com Hogar o escríbenos por WhatsApp al número 721-88-502. Tome nota, 721-88-502. Coin.com, porque puedo. ¡Vaya horror! ¿Quién quiere, puede? Vamos para aquí, que tenemos una invitada especial, Elena. Una invitada. Se fue cual fantasma. Así que gracias a Coin.com, 400 dólares. No se pierdan esa oportunidad. Todo garantizado y asesoramiento técnico. Hoy vamos para aquí. Claro que sí. Hoy a la tarde aprovechando el solcito. Ah, ¿verdad? ¿Qué le va a regalar? ¿Una ecuadora? ¿Una metidora? Le voy a regalar un mixer para que se haga jugo saludable, ya que anda mucho gym. Como este juguito. Así que salud. Me encantó el juguito. Así que salud. Otra vez saludo a todas las mujeres. Claro que sí. Salud, Nicole. Está deliciosa. Ya yo me comí uno y a mí me voy a comer otro. Ay, qué bueno esto. Está rico. Y esta deliciosa. Lence, avena, stevia y piña fresca. Mielito, porque el calor lo requiere. Hidrátese. Qué cosa buena, Benja. Qué cosa buena. Esto fue el desayuno de tan solo. Otra vez. Cinco. Ya volvemos. Hay muchísimo más. Más, 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 más. Esto fue el desayuno en cinco minutos.